Se enamoré y luego perdí Sí, con los trechos y él Así es la vida, a ver Estábamos rostro, por eso me guardé Es que el corazón se mata Pero se aprende Pero Bravo saca otro Bravo Y la verdad se apara Otra secreta ¡Se enamoró! ¡Oxión! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué será desde chiquillo? ¿Por qué será desde el colegio? A mí me gusta la ciencia llena Son de mi gusto que suelten mucho ¿Por qué será desde chiquillo? ¿Por qué será desde el colegio? A mí me gusta la ciencia llena Son de mi gusto que suelten mucho Para los filótenos se enamoró Para los filótenos se enamoró Porque será desde el chibonito Me gusta la rubia Las pelotitas, las pelotitas Las blotitas Y levanta la mano y los abrazaos arriba Y los abrazaos arriba Y los abrazaos arriba Y los abrazaos arriba Y los he encontrado Mira como son las mujeres Pero mira, 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 mira Después de querernos, los soñan Y a veces saca tu albita Arriba, guay, vamos Hoy quieren pagarme a las puñaladas Mira como son las mujeres Desde que queremos una historia Arriba los bracitos, arriba Y al hacer sacar guajitas Hoy quieren pagarme a las puñaladas Y llorar Como son las mujeres Así son todas Después de estar a tu lado A ver, sale más o menos Mira como si no hubiese pasado Se aprovechan este hermoso cuerpo y se van Sacan la piel del mandón y se van Y no me vas a rir 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 Servicios a fe Mi pobre corazón Está destrozado Y ya no soporta más Ya no soporta más Mi rico corazón Para los dinámicos hermanos Ya no soporta más De puro semilla De puro semilla No tienes trago no más Quiero creerlo De puro semilla No tienes huapagana No tienes trago no más Y Windows Lloromen Y 거기 Y君 Yorde Con un gran Yorde Sufrido dolor Tranquilo, papá Con un gran querer Díselo, Javicho, Díselo ¿Por qué te besito? Lloras por un amor ¿Por qué no estás pasando? Sufrir por un amor Sufrir por un amor Los hombres también lloran, Javicho Aguántalo, Díselo Para olvidarte Nunca recordarte En vida de un pobre Aguántalo, Díselo Para olvidarte Nunca más quererte ¡Y grata! ¡Esc, Esc, 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 Esc Una muertecita y otra muertecita Una muertecita y otra muertecita ¡Ay, querrime! ¡Ay, querrime, mami! ¡Oscar Javier! ¡Oscar Javier! ¡Suera! ¡Suera! ¡Esc, Esc, Esc, Esc! Esc, Esc, Esc! ¡Oscar Javier! ¡Oscar Javier! ¡Suera! ¡Isc, Esc, Esc, Esc! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Ay! 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 ¡Suena! ¡Tisquitati! ¡Alfredo Cruz! ¡Jolina Rosales! ¡Socura! ¡Sumo de ruina unida! ¡Para ti! ¡Sacredito Provisiones! ¡Pisos! ¡Y a Jolina Rosales! ¡Y a Jolina Rosales! ¡Cintura! 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 ¡Oye, Javito! ¡Y levanten los bracitos! ¡Los 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 bracitos! Y entre mis sueños me despedía Soñaba que me dejabas en una cortina de gorro Anocheé que te fue y no quiera soñar Canta como la piel, volando por los aires Anocheé que te fue y no quiera soñar Canta como la piel, volando por los aires Sobre tu mano llenaré un canto de amor ¡Arriba maracitos! ¡Alecitos! 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 Sobre tu mano llenaré una carta de amor ¡Vamos, Lessi! ¡Alecitos! 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 ¡Vamos, Ya! ¡Alecitos! ¡Alecitos! ¡ 클�iczarr estudioении! ¡Alecitos! Porque todo se acaban de pelear Porque te quiero rompido en peria Porque te quiero casi de corto las venas Porque te quiero sino tomando Y porque te quiero salido tu mujer Y porque te quiero Porque te quiero y no te cuñal Y no me has salido 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 Como si es Como si es Un 30 maio te conocí Chiquita bonita Mi corazón de entre de mi gran mujer Si como si es Un 30 maio te conocí Mi corazón de entre de mi gran mujer Mi corazón de entre de mi gran mujer Y arriba Así habrá sido mi vestido, para que lo querís ¡Y hoy más! Con tu corazón, un abrazo, un corazón feliz Torino Polo, oye Torino Polo A ver, caballás, Polo Polito Y los índices en oro, yo querido ¡En mis producciones! Y muy pronto, muchas patrocas con Torino Polo Polito ¡La producción es muy bueno! ¡Se ha acabado el rato, ay! ¡Se ha acabado el rato! ¡Se he acabado el rato, ay! ¡Se ha acabado el rato, ay! ¡Oye! ¡Oye,抑en! ¡Sí! ¡Esto! ¡Palopito, polo, polo, polo! ¡A que les Palopito, polo, polo! ¡Palopito, palo! Por querer con la tarde es de más mi cariño Por querer con la tarde es de más mi cariño Arrepentí conmigo a gustarte Arrepentí conmigo a gustarte Por querer con la tarde es de más mi cariño Por querer con la tarde es de más mi cariño Por querer con la última copa La última copa con el mío, queridos Desalvemos nuestras fuentes Se puede finalizar igual que las mujeres Hay un día, igual que las mujeres La vida es corta y el camino es corto, mi amor Aminito mío, voy a aprender yo Una soñadora de la vida Aminito mío, voy a aprender yo Una soñadora de la vida Salud, salud Porque mañana me voy, les gusta a este pueblo No sé si vos querés, por estos lugares Sin llorar Porque mañana me voy, les gusta a este pueblo No sé si vos querés, por estos lugares Y ahora sí, salud La última copa de la vida Y vemos por el cariño que los detestas Paso Se compra el brazo Seguro Y la barba se ríe Ey, ey, 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 la barba se ríe Aminito mío, voy a aprender yo Una soñadora de la vida Señorita de la vida Señorita de la vida Porque mañana me voy, les gusta a este pueblo No sé si vos querés, por estos lugares Porque mañana me voy, les gusta a este pueblo No sé si vos querés, por estos lugares Arriba de los 106 de la luz Y yo te voy a dar, y yo te voy a dar Y yo te voy a dar, y yo te voy a dar Nuestro amor S otra voz A mi becarita de la vida Aunque mi sonrisa me debo hacer La pasada va a dar, y yo te voy a dar Y yo te voy a dar, y yo te voy a dar Como se muerde, pero morra Ahí A la raza A con De qué nos quedará Yo te diga que voy a dar Señora, señora, he dicho Sí, yo, sí, voy Cintura Cerveza Un paso El sabor que aprende a los paros Se tope un paso por si Un paso al pedero por favor Para Radio Radio Y me da opciones JT Torillo Polo 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 O O J J Y Ya Muchachos O O La Y no viene hoy Mua Amor de pobre Ya Ya viene amor de pobre Para gente de barranca Ya viene amor de pobre Ya viene. La gente. Yo no me porque como soy. La gente barroca. Ya viene. Ya. Gracias.